Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz, más sabrás por lo presente que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello que te han amado, voy a mi alma en veneno, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder, nuestro querer, tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él, y lo guardas de reserva, y vienes al anochecer, no tienes en mi confianza, tenés que te engañarás, y estás haciendo la balanza, decídete, no puedo más, Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder, nuestro querer, tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir, y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin, y de este raro laberinto, no podemos ir a salir, mi gran amor ya se ha perdido, y hoy el sufrir, es para mí. ¡Gracias!